Soy Alex Ospina, cetrero rehabilitador de aves rapaces. Hace 27 años me dedico a la rehabilitación de aves rapaces silvestres. Trabajamos con aves decomisadas, rescatadas, donadas, encontradas heridas y estamos en la lucha en contra del tráfico ilegal de fauna silvestre. Estos son animales supremamente indispensables para los ecosistemas y están dejando sin hábitat a esta especie. Trabajamos en pro de la conservación del águila real de montaña, que es el espisadeto disidorio igual al ejemplar que tenemos acá. Nosotros lo que queremos es que Colombia conozca esta águila. Yo diría que es muy colombiana porque fue descubierta en Bogotá. Una águila que se encuentra en las dos cordilleras aquí de Risaralda y que pocas personas la conocen. Una de las aves rapaces más amenazadas de Colombia. Sabemos que sufre por presiones tanto de la caza directa, personas que le disparan al animal, como de pérdida de hábitat. El bosque andino es uno de los bosques que más sufre por la presión humana aquí en Colombia. Entonces buscamos la ayuda de gente, de personas, entidades, empresas, que nos quieran ayudar a la conservación de estas especies, que son magníficas, que son indispensables para el ecosistema, que son necesarias para la humanidad. Y buscamos gente de buena voluntad que nos quieran ayudar en todos estos procesos. Con estas donaciones podremos desarrollar o podemos llevar estos proyectos a más lugares de Colombia. No solo aquí en el reje cafetero, sino a todos los demás. Tanto en educación ambiental, en conservación e investigación.